El swing El swing El swing El swing El swing El swing Y el otro mambo El swing 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 No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, que ya no me quiere hablar Me extraño día y noche sin cesar Y el pesar que está con otro le atleta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, Maui, por favor, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, negra, por favor, ¿cuándo regresarás? ¿Por qué, por qué me haces esa mujer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esa mujer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Pero cuánto swing? No sé, el swing, el swing Me extraño día y noche sin cesar Y el pesar que está con otro le atleta cada día más No sé lo que me pasa, mi morena Por favor, llame a un doctor y que vuelva mi morena ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, Maui, por favor, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, Maui, por favor, ¿cuándo regresarás? ¿Por qué, por qué me haces esa mujer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esa mujer? Si siempre yo te quise, palmamos de una vez Bueno, seguimos pasando Para que la gente disfrute Pero cambiamos No lo hacemos así, boleriados Si no me han enviado para que la gente goce Y se acuerda de esta mal embarazada que dice así Sweet Si tú piensas que no te amo Me pregunto en el silencio cuantas veces te nombré Que siempre estoy esperando En cada ocasión que exista para llenarte mi bien De mis besos y caricias y colmarte toda, toda De placer Si tú piensas que no te amo Es que tú no te das cuenta Que nadie más me lo ve Que siempre estoy esperando En cada ocasión que exista para llenarte mi bien De mis besos y caricias y colmarte toda, toda De placer ¿Cómo dices? No hay nadie entre cielo y mar Mi amor que te ame tanto Tú eres mi única felicidad Por ti suspiro y canto Tú eres dueña de mi amor y todo mi ser Mi amor yo no te quiero perder Porque te quiero tanto Mi amor yo no te quiero perder Porque te quiero tanto Mi amor yo no te quiero perder Porque te quiero tanto Dame swing Dame swing Es que ya está por fin Y por mi gorro Y eso que yo no tengo na' Y tú lo tienes no Dame swing Dame swing ¡Eh! Pero ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? El show viene con la metralladora, pintora Y esos tíos vienen con la ñamita ¡Ama sué! Si tú piensas que no te amo, mamá Si tú piensas que no te amo Si tú piensas que no te amo, mamá Si tú piensas que no te amo Si tú piensas que no te amo, mamá ¡Ay Dios! Si tú piensas que no te amo ¡I love you, chula! Si tú piensas que no te amo, mamá ¡Es que te quiero, mami! Si tú piensas que no te amo Y el guirero está juiciado de ti Si tú piensas que no te amo mamá El tamborero está llorando hace rato Si tú piensas que no te amo mamá Si tú piensas que no te amo mamá Si tú piensas que no te amo Y los cachimos se prepararon Si tú piensas que no te amo mamá Porque ya ellos quieren disfrutar De que la gente le vaya a lo que dice Oye como dice Si tú piensas que no te amo mamá Si tú piensas que no te amo ¡Me gusta! ¡Mamá es sui! ¡Noche! ¡El swing de sui! ¡El swing! ¡Noche! ¡El swing de sui! ¡El swing! ¡En una de los cuadros mamá! ¡El re-music! ¡Aquí hay que ser brillante mamá! ¡Innovando! El swing lo tengo yo No me lo van a quitar El swing lo tengo yo No me lo pueden quitar El swing lo tengo yo No me lo van a quitar El swing lo tengo yo No me lo pueden quitar Yo no cojo muela No cojo cotorra Yo tengo la paca Y tú siga en olla Y tú siga en olla papito Y tú siga en olla papito ¡El swing lo tengo yo! 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 ¡No me lo van a quitar! ¡No me lo van a quitar!